La comuna de Trujillo realizó la entrega oficial de cheques a los alcaldes de los centros poblados, de acuerdo a los gastos planificados en beneficio de su sector. Esto es un reconocimiento a lo que la Municipalidad Provincial de Trujillo ha tenido que venir año a año, dentro del presupuesto, transfiriéndole a ello para que puedan tener los gastos de acuerdo a la programación que tienen realizada en cada una de sus jurisdicciones. En total se ha destinado para este año la suma de 800 mil soles, siendo este un primer aporte que se realizará de manera mensual. Ellos tienen sus actividades programadas, yo desconozco en detalle qué es lo que tiene cada uno de ellos, pero son ellos los que tienen que responder a las necesidades de su población. Esta es la primera transferencia dentro del monto que se le ha asignado durante todo el año que progresivamente se le va a ir transfiriendo. Para esta entrega, los centros poblados han necesitado tener la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y las cuentas corrientes activas. Lo que pasa es que la Ley Orgánica de Municipalidades, por la misma función de la institución, tenemos que prever los recursos. Sin embargo, todo se mide a nivel de la población. Ellos plantean, proponen y en virtud de ello, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, es lo que se les asigna para que ellos puedan efectivizar dentro de su programación de gastos corrientes. ¿Debería haber un presupuesto asignado también por parte de los distritos, a estos centros poblados? Claro, debería, porque corresponden a la jurisdicción dentro de su ámbito territorial. Debería ser. Estimo que esa es una gestión administrativa ya enmarcado en la gestión municipal distrital.